Seguimos trabajando día a día para poder compartir contigo las mejores evidencias relacionadas al mundo de lo sobrenatural, tanto grabaciones como imágenes, vivencias paranormales personales que la gente suele subir a las redes sociales y de esta manera tratar de demostrar lo que se encuentran viviendo día tras día, o alguna experiencia perturbadora que sin lugar a duda los dejó marcado para toda la vida. Y ahora, te traemos una recopilación de videos aterradores que fueron grabados por gente como tú, o yo, te invito a que te pongas cómodo y prestes atención a esta recopilación de principio a fin, bienvenido. La dimensión oscura Esta siguiente grabación te demostrará que no siempre tu casa es un lugar de paz y puedes relajarte al completo. Una persona que se encontraba dentro de su hogar, ya era demasiado tarde, alrededor de la 1 o 2 de la mañana, él se encontraba durmiendo, cuando de la nada, despierta por unos aterradores ruidos extraños, parecen ser risas desde la calle, se levanta y fue a mirar que es lo que estaba sucediendo, pero cuando llega hasta la ventana, nota algo bastante extraño. En la calle, se encontraba una persona con un vestido blanco, caminando de una manera bastante extraña, rápidamente saca su teléfono y comenzó a grabar todo, y esto es lo que logró obtener, miremoslo. Y a poco p Если pesecken la cámara tenían óleo en medio de otro pani de las que no están tambien cuando muertes su teléfono, caminando con un ánodo, gracias a Shin. A pas de una memoria, ya está moviendo la sigla al hotel, llega a buscarse ruido en insecure holds ngüny, hole un rayo en te rooms para hablar acerca de las Querha, señora Gutiö... 있기 seanız guardando esto en ningún caso, una época en el mal ficción y dudas tomadas de estar coats, excepto aquí yrichto alexistante que vamos a pisar. Gracias por ver el video Una persona demasiado extraña, pero ¿qué tendría que ser una persona parada ahí, exactamente en medio de la calle, a altas horas de la noche? Si observas, no había nadie más que ella, y se encontraba completamente sola, al autor de aquella grabación le pareció bastante extraño, y se quedó quietamente tratando de filmar todo, pero, lo perturbador sucede al final, podemos ver como aquella extraña figura, parece desaparecer volando de aquel lugar. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué crees que haya sido eso? ¿Tal vez una presencia sobrenatural? ¿Un espíritu? ¿Un supuesto fantasma? O dime, ¿cuál sería tu teoría? Me gustaría que la compartieras con nosotros, a través de la sección de los comentarios, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Si la primera grabación que te acabamos de mostrar, no te llegó a confirmar que muchas veces tu casa, no es un lugar totalmente de paz, esta segunda grabación lo hará. Las imágenes pertenecen al circuito cerrado de CCTV, instaladas dentro de una casa, exactamente en el área de lavado. En la grabación, podemos ver a un hombre que parece estar cubriendo una lavadora, parece estar lavando algunas de sus prendas. Segundos después, esta persona sale de la vista de la cámara, pero, cuando hace esto, algo perturbador sucede, algo demasiado extraño. Bueno, y ahora, miremoslo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Dime que es lo que tu opinas, que crees que haya pasado con aquella lavadora, crees que aquello pueda tratarse de una supuesta falla mecánica, pero cuando aquella lavadora sale volando, podemos escuchar lo que parece ser un grito aterrador, y algunos de los seguidores de aquella persona le llegaron a comentar, que inclusive, solamente algunas fracciones de segundos después, se pueden escuchar lo que parece ser lamentos de una niña, y piensa, que eso pudo haber sido provocado, por supuestos fenómenos poltergeist, Pero dime, ¿qué es lo que usted opina? Esta siguiente grabación que te pasaremos, nos las hicieron llegar a través del correo electrónico, Yolanda. Una de nuestras seguidoras, nos comenta lo siguiente. Buenas noches la dimensión oscura, te comparto esta inquietante grabación, son las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron instaladas afuera de una casa. Según lo que pude leer a través del Instagram, es que una criatura desconocida, baja de una manera aterradora a través del muro que se encuentra enfrente de la cámara. Muchos de los comentarios comentan, que puede tratarse supuestamente de un gato, pero yo y otros seguidores no están de acuerdo en esto, ya que yo nunca he visto en lo personal, bajar un gato de aquella manera. Pero ahora, veamos esta inquietante grabación, miremoslo. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Crees que aquello se pueda tratar de un supuesto gato, o tal vez de un ruedor? Muchos de los seguidores de aquella persona le llegaron a comentar, que inclusive puede tratarse de una supuesta rata. Pero, si te das cuenta, tendría que ser una rata demasiado grande. Mientras que otras personas argumentan, que aquello no puede tratarse de ninguna especie de animal, o al menos, de ninguna de las que conocemos naturalmente. Y puede ser, que en ese momento, se haya dejado ver a una criatura desconocida. Pero ahora dime, ¿qué es lo que usted opina? ¿Qué es lo que llegaste a ver a través de aquella grabación? Y me gustaría, que nos compartieras tus pensamientos, a través de la columna de los comentarios, ahora. Esta siguiente grabación que te pasaremos, son las imágenes de un investigador urbano. Una persona que supuestamente, quiere investigar un lugar totalmente embrujado. Un lugar donde inclusive se cuenta, que dentro, y alrededor de aquella construcción, ya han llegado a perder la vida varias personas. Lamentablemente, se han quitado la vida colgándose, dentro o fuera de aquella propiedad. Una propiedad supuestamente maldita. Las imágenes fueron tomadas dentro del país de Japón. Y esta persona supuestamente, quiere investigar aquella propiedad. Pero no le bastó ni 5 minutos, para darse cuenta, que algo bastante aterrador, estaba por suceder en aquel momento. Y ahora, continuemos. Solamente al ingresar a los alrededores de aquella propiedad, de aquella terrorífica construcción, aquella persona se topa con algo bastante perturbador. Lo que parece ser una persona, se encuentra colgada exactamente de la viga de aquella construcción. Esta persona, inmediatamente cuando la nota, graba por unos segundos, y decide marcharse de aquella casa. Y muy posiblemente, para no volver jamás. Lamentablemente, aquí termina aquella grabación. Y no sabemos, si aquello pudiera tratarse, de una persona que decidió quitarse la vida. O tal vez, del espíritu de alguna persona que ya haya perdido la vida en aquel lugar. Pero dime, mirando aquella grabación, ¿qué es lo que usted opina? ¿Qué crees que haya pasado ahí? Tal vez, una persona decidió quitarse la vida. O a lo mejor, se pudiera tratar simplemente de un fantasma. Pero cualquiera de las dos opciones, sin lugar a dudas, son bastante perturbadoras. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido. Nos dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario. Esto, nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video. Y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias. Y recuerda, que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche. Y te esperamos, para el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!